Hoy vais a disertar Facu Moreno, el miembro más joven de la comisión directiva de la asociación. Él es ilustrador y artista 2D, enfocado en el diseño y la creación de personajes, objetos y escenarios. Ha trabajado de forma independiente y formado parte de distintos equipos relacionados con la producción audiovisual. Trabajó para Ravegan, para el equipo de multimedia de 2021 y actualmente se desempeña como Game Artist 2D en Globan. Él nos va a dar una introducción a los conceptos principales de la pintura digital. Hará un compendio de herramientas e información útil sobre esta práctica. Y va a responder algunas preguntas como cuáles son los métodos principales. Cuál es su aplicación dentro del diseño e instrucciones en general. Qué insumos se necesitan para iniciar en esta actividad, en esta parte del diseño. Entre otras preguntas que se van a responder al final, ustedes las pueden ir realizando en el chat. Las vamos a ir compilando y al final de la ponencia de Facu, vamos a tratar de... O él va a tratar de responder todo lo que se te ocurre. Bueno, bienvenido Facu. Buenas, buenas. ¿Se me escucha ahí? Se escucha perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, si se escucha genial, si se ve, bueno, lo lamento por ustedes. Yo no pedí este rostro, pero arrancamos nomás. Bueno, ahí pone Seba que perfecto. Así que bueno, mucho más de lo que dijo Bus. No puedo agregar sobre mi persona y tampoco hace falta, pero bueno. Bueno, actualmente estoy trabajando como Game Artist en Globant. Hace muy poco que entré. Hoy vamos a hablar, si vamos a hablar de pintura digital, vamos a hacer un par de aclaraciones. Como artista, digamos, en todo lo que es producción audiovisual, he tenido que laburar en pintura digital. También diseño, también un poco lo que es ilustración vectorial. Hoy vamos a tocar más que nada pintura digital desde el lado de edición, digamos, de pintura sobre mapa de bits. Ya después voy a profundizar un poco más sobre el tema. Pero bueno, puede haber consultas o dudas sobre lo que es pintura en lo que es vectorial. Lo que sería Illustrator o otro programa, digamos, de edición vectorial. Pero bueno, en este caso vamos a tocar un poco más lo que es mapa de bits. Así que bueno, yo les voy a compartir pantalla para ir arrancando en este viernes. Bueno, ahora, ahora, hicimos una prueba hace un rato. Bien. Lo que sí. Bueno, ahí se debería estar compartiéndose. Sí, se ve bien. Se ve bien, perfecto. Eso vos, sí, a veces podés hacer de confirmarme, digamos, si se ve o lo que sea, o si en algún momento se empieza a escuchar la estática o se escucha la construcción de afuera, avísame. Se ve perfecto. Bueno, entonces arrancamos nomás. Buenas tardes, noches, por ahora es de día, porque estamos en verano, entonces se pone mucho más oscuro más tarde. Pero bueno, es un gusto estar acá. Agradezco a la asociación. Como dijo vos, bueno, sí, seré el más chico, según él. Pero bueno, también uno capaz que vino de Bielorrusia, se cambió el DNI acá y le permitieron cambiar la edad. Y en realidad no tengo 25 años, sino que tengo el doble. Pero bueno, un poco para desconstructurar y antes de meternos seriamente en el tema. Bueno, soy Facundo David Moreno, me conocen como Cufa, arroba Cufa Arte en las redes. Esta tarde a los que quieran escuchar o les pinte tomar algo mientras, no voy a hacer apología a ninguna bebida alcohólica ni nada por el estilo. En la imagen nadie me puede decir qué es lo que tienen estos cócteles. Tranquilamente son de granadina y juego de frutas y Coca-Cola. Pero bueno, los que quieran tomarse algo, es bienvenido. Los que quieran, bueno, lo que sea, yo voy a tomar agüita para no perder el hilo de la conversación. Bueno, comencemos con lo que es la pintura digital en sí. Si hablamos de pintura digital puede ser muy fácil como decir, bueno, editar, pintar en un entorno digital. Pero más que nada eso es una emulación. Lo que vamos a tocar hoy, directamente, es la pintura digital desde el lado de la que es una emulación de la pintura tradicional. A través de un periférico como es una tableta gráfica, podemos pintar con presión, con variación de tamaño y con distintos pinceles sobre una imagen, digamos, desde cero, como también podemos editar otras cosas. Eso ya lo vamos a ver más adelante en lo que es el alcance que tiene la pintura digital en sí. Bueno, muchos deben conocer esta referencia. Esto ya se considera pintura digital. Se puede hacer con el mouse, se puede hacer a través de una tableta gráfica, como expliqué recién. Pero bueno, muchos habrán arrancado por este lado. También, si quieren, los que estén trabajando o estén relacionados con el tema de pintura digital o algún rubro por el estilo, si quieren mencionarlo en los comentarios, genial. Así también los puede llegar a seguir, puede llegar a ver su porfolio o algo de eso. Solamente por curioso. Quédense tranquilos que no los veis talquier tanto. Bueno, en lo que es pintura digital, como dije al principio, yo soy ilustrador, principalmente englobando todo lo que he hecho, digamos, hasta ahora. Actualmente estoy en el puesto de Game Artists 2D, pero he tenido que hacer de todo dentro de lo que es el gran rubro de la ilustración. Generalmente utilizo los programas de Photoshop o Illustrator. Voy a tener acá por las dudas. Bueno, estaba viendo un poco lo que es el grupo de la organización de la charla y bueno, no voy a hablar más porque si no me voy a reír mucho. Pero bueno, básicamente utilizo Photoshop, Illustrator. He hecho trabajos de pintura digital sobre mapa de bits, Photoshop, mucho. Y también en lo que es Illustrator, pero más que nada armado de personajes y no tanto de pintura, digamos. No usaba mucho la tableta, sino directamente nodos y nodos a los que conocerán los vectores, digamos, dibujando nodos con el mouse. Así que hoy vamos a hablar directamente de los programas que tienen que ver con pintura sobre mapa de bits. Y bueno, principalmente en la industria hay una estándar que es Photoshop. Ya sea que estás trabajando en una empresa, que entras a trabajar en una empresa o algo, generalmente te dan las licencias. Y si no, bueno, muchas veces uno se ve obligado a los comienzos a usar la, bueno, la famosa tarjeta Taringa, como supo decir un profesor hace mucho. O bueno, también, bueno, lo que es Torrent. Pero bueno, hay varios planes para lo que es Adobe, donde lo que es el paquete, tener Photoshop solo es bastante accesible. Mensualmente ya si le sumamos a Illustrator, sí se complica un poco más. Pero bueno, a veces que es requerimiento tener las licencias por parte de clientes o donde sea que pueden llegar a trabajar. Fuera de Photoshop, que es el estándar de la industria, existen otros. Ahí abajo los dejo anotados por si quieren sacar de captura, si los conocen o si quieren averiguar. GIMP es una alternativa gratuita. SEI también, de paso es muy liviano. Krita también es gratuito, pero tiene una versión premium. Y después está la competencia directamente de Adobe, que es Corel con Corel Photo Paint, que es Photoshop de Corel. Y Corel Painter, que había nacido como uno de los programas, sigue siendo uno de los programas que emula muy bien lo que es la pintura digital. O sea, cómo se siente. Muchas veces viene con unos pinceles ya precargados que tienen un par de motores y mecánicas que hacen que se vea más realista. Comparando con lo que es una pintura sobre lienzo y eso. Pero bueno, suele ser un programa que es muy pesado y que no tiene las herramientas de edición fotográfica que sí tiene Photoshop. Photoshop es como que no solamente un programa de edición, sino que también nos permite pintar, crear pinceles y todo. Entonces, al englobar todo eso junto, creo que la industria ha seguido por ese lado más que nada por Photoshop. Y cuando ya veamos el alcance van a ver por qué. Bueno, para los que no estén muy cerca de lo que es la pintura digital o eso, aquellos otros que sí, supongo que las conocerán. Hay distintos tipos de tabletas gráficas. Yo utilizo en este caso la del lado izquierdo, digamos, o sea, de ese tipo de formato en el cual es un periférico donde nosotros trazamos encima y se dibuja en la pantalla el monitor que nosotros tengamos. Pero bueno, después vienen algunas otras opciones más avanzadas que son directamente el tema de dibujar sobre la pantalla. Las famosas Wacom Cintiq están también, bueno, no sé, el nombre de los modelos de las competencias de Wacom. O sea que, bueno, Wacom es una de las marcas más conocidas, pero aún así, ya empezamos con algunos consejos. Es de las más caras, por así decirlo, si no es la que es más cara. Y incluso acá en Argentina se complica bastante conseguir cualquiera de las dos opciones por los precios que manejan. Pero bueno, hay que aceptar que son muy fieles, digamos, en lo que es su performance. Y bueno, pueden ir por ese lado. Y antes era Genius o Wacom. Yo arranqué con una Genius. La Genius tenía pilas para ponerle en el lápiz y si se te caía, a veces se rompía, si se te caía cualquiera de las dos cosas. O sea, la tableta o el lápiz se rompía, era muy difícil de arreglar. Pero bueno, me sirvió en los comienzos. Pero si les voy a dar un consejo, si les interesa meterse en lo que es el mundo del arte digital, estaría bueno que inviertan en una tableta de alguna de las otras marcas. O sea, Wacom, Huion, o no sé cómo se pronuncia, y Xpen. Estas dos, Huion y Xpen, no están hace mucho en Argentina y están muy buenos. Porque antes o comprabas algo muy económico, que no sabías cuánto te iba a durar, o comprabas algo ultra caro. Ahora hay un intermedio donde, no sé, tengo varios colegas que ahora han dejado Wacom por Xpen, han gastado mucho menos y han tenido casi las mismas prestaciones. Así que bueno, cualquier cosa, si no saben dónde conseguir, tanto acá en Córdoba, o en alguna otra provincia, o donde sea, me avisan. Ya después voy a pasar los datos y todo eso, y yo les paso algunos negocios de computación donde se están consiguiendo, y si no, el clásico mercado libre. Bueno, volviendo a lo que es pintura digital, vamos a ver cuál es el alcance. Pintura digital ya lo dice el nombre, básicamente estamos pintando en un entorno digital. Bueno, y dentro de lo que es ilustración, de lo que es diseño, existen muchos rubros, digamos, donde está metido, donde está incorporada la pintura digital. No solamente en la ilustración, como es mayormente conocido. Entonces, primero tenemos, bueno, acá hay un poco, no, cosa que me olvidé, pero bueno, acá hay un poco purrí de cosas de lo que es mi porfolio. Después cualquier cosa lo puedo mostrar. Pero bueno, básicamente, yo me desempeño como artista 2D, en lo cual, bueno, tengo que hacer un pulido de imágenes desde cero, o imágenes que ya vienen y tengo que terminarlas con ilustraciones de marketing, como se llama, y después está lo que es concept art, que voy a pasar a explicar después, que es ya diseñar un personaje, escenario, objeto, desde cero, para que después pase un modelador, este sea animado e incorporado, en mi caso, a un videojuego. Pero bueno, también se aplica a cine, publicidad, etc. Por otro lado, el tema de la pintura digital no es solamente para hacer este tipo de cosas, sino inclusive para lo que es edición fotográfica en general, y se utiliza muchísimo, acá puse este ejemplo, no es casualidad, seguramente en estas cuatro portadas de revista hubo pintura digital por encima de los rostros, o de la piel, o inclusive de la ropa de estos personajes, por así decirlo, con distintas texturas, pinceles de texturas bastante, de bastante alta calidad, digamos, muchas veces se eliminan impurezas, se podría decir, o bueno, no sé, se lleva todo a la hegemonía, o no, quizás hay algunas portadas de una revista un poco más realista, se podría decir, donde a lo sumo se pinta otro tipo de cosas para el efecto de iluminación, o algo por el estilo. Pero bueno, se utiliza acá, también se lo utiliza en lo que es la pintura sobre modelo 3D, últimamente hay, bueno, hay varios programas, como Softense Painter, que básicamente tenés un modelo 3D y vos podés pintar por encima lo que es el óxido de una armadura, los colores, etc. Y en lo que es 3D, también lo que es videojuegos y eso, se funciona bastante para pintar texturas planas, que se les llaman tiles, tiles que se pueden unir, como en este caso, ese cuadrado, digamos, que se ve del lado izquierdo, uniéndolos, se va merceando y va formando un piso eterno, básicamente, y eso se puede utilizar para diseño de niveles en videojuegos, etc. Bueno, texturas para todo tipo de cosas, inclusive se puede utilizar para modelos, no sé, los de matarazos para publicidad. Y hay algo que está, bueno, no muy en auge, porque ya hace mucho tiempo que se hace, pero bueno, ahora ya no es tan arduo como antes. Antes, en las películas, seguramente ya sea Star Wars, lo que sea, muchas veces pasó un personaje por un camino y de fondo se veía una ciudad fantástica. En los 70, en los 80, antes de que existe la pintura digital, eran pintores que pintaban paredes gigantes, o rollos gigantes de material, que luego se extendía, para poder, bueno, en plena grabación, que se vea de fondo esa pintura de alta calidad, que se veía casi realista de un mundo que hay atrás. Ahora, directamente se hace digitalmente, se pintan esos escenarios, esos objetos, todo lo que se quiera agregar en postproducción, y se mete con la famosa panteza verde, que capaz que algunos conocen. Aquí hay una foto original, que no se la podría haber sacado, en Río Ceballos, en algún lado, del lado izquierdo, y ya del lado derecho, se pintó por encima, se agregó otras fotos, y se generó un nuevo mundo. Acá hay otro ejemplo, donde, bueno, está cielo, como número uno, tres, una bandada de pájaros, pero supongo que son, no, son pájaros, iba a decir que eran vampiros, que iban a ser murciélagos, y un castillo, y también la foto de un gran paisaje, de un landscape, y de repente, fusionando todo esto, se obtiene esto. Muchas veces se utiliza, bueno, en todo lo que es producciones audiovisuales en general. Bueno. O sea, voy haciendo los métodos, igual, antes de los métodos, me gustaría explicarles, rápidamente, lo que es el concept art. Bien. Bueno, saltamos un poco lo que es concept art, que es el otro alcance, y es lo que yo más me dedico, y muchas veces se está abriendo mucho actualmente. Concept art, iba a poner un ejemplo, porque está el arte conceptual también, que es parte del, creo que es un género, es del arte moderno, donde está Marta Minujín, creo que también, una de las conocidas argentinas, que, bueno, trata de, un arte que trata de enviar un mensaje, básicamente, en este caso, concept art no se refiere a lo que es arte, arte moderno, o esas artes, sino, concept art es una rama del diseño gráfico, una rama de la ilustración, donde, básicamente, se generan, se diseñan y se crean, todo tipo de, de objetos, seres, en general, para lo que es producción audiovisual. Acá, en este caso, un ejemplo que tengo de mi portfolio, es un, bueno, un camión, un camión dragón, dragón porque largas, porque, bueno, porque lanza llamas, no porque tenga forma de dragón, y esto sería, una ilustración pulida, final, como para marketing, o para mostrar ya, lo que es en acción, pero antes de esto, un trabajo mucho más grande, digamos, en el cual, se hicieron este tipo de planillas, que son las de diseño, y las que se fueron aprobando, hasta poder llegar a esto final. Planillas de los dos laterales, donde, bueno, básicamente se detalla todo tipo de, de cosas, se anota cosas a tener en cuenta, porque esto después pasaría, a un modelador, o alguien que lo puede llevar, a un entorno, digamos, con movimiento, meterlo dentro de un juego, meterlo dentro de una película, lo que sea. Como también explicando algunas mecánicas, como acá había flasado, que el tren se levantaba, y podía girar en 360 grados, sobre una plataforma, pero bueno, no era una opción que se me ocurrió, la agregué, seguramente no se hizo. Así que, que bueno, lo mismo con personajes, para llegar a esto, hubo antes, esto. Generalmente, le llamamos concept art, a esto, a las planillas, donde vamos haciendo pruebas de diseño, de forma, lo que sea, y se va avanzando, hasta llegar a algo final, y cuando eso final está listo, podemos generar piezas como esta, o ya incorporarlo dentro de un juego, o dentro de lo que sea, inclusive en piezas gráficas, en general. Así que bueno, ahora volvemos a la estructura original, de la charla, y vamos a métodos. Cualquier cosa, yo voy a, voy a controlar, porque estoy muy acá adentro, no puedo ver lo que tengo, en la otra pantalla, y quiero ver si hay algo. Yo tengo una V2150, sirve muy bien como monitor también. Uh, quiero ver eso, ya mismo. Uh, perfecto. Bueno, yo todavía nunca, una sola vez, pinté sobre lo que es pantallas, la verdad que me copó bastante, pero todavía no he tenido oportunidad, así que bien ahí Luis, tremenda máquina, así que, que bueno. Seguimos un poco, ya metiéndonos en lo que es pintura digital en sí, en los métodos de pintura. Hay, hay muchos, pero yo acá voy a englobar todo en dos, si no tres, pero el tercero es un mix, de los primeros dos. Eh, básicamente, volvemos a la presentación, tenemos, eh, pintura a través de capas de fusión, eh, donde ahora, bueno, voy a hacer como una especie de ejemplo, que tengo ahora abierto, donde bueno, utilizamos la capa de fusión, para brindarle color, forma, iluminación, eh, perdón, volumen e iluminación, a, eh, una primer capa, digamos, que esté en blanco y negro, en la escala de grises, mejor dicho. Y después está, eh, bueno, en este caso, eh, como ejemplo, tengo un personaje que hice alguna vez, donde bueno, en el punto número uno, es una foto, esa foto, dice, una máscara, en gris, eh, y arriba de eso apliqué, luces y sombras, te queda en el número cinco, eh, tenemos lo que es, eh, la versión pulida, en la escala de grises, y recién ahí arrancamos a pintar por encima con capas de fusión. Yo ahora lo voy a mostrar con una esfera rápidamente, eh, pero bueno, básicamente del seis al diez se siguió metiendo capas de fusión, capas de fusión, capas de fondo, eh, lo que sea, para darle color, para resaltar ciertas iluminaciones, los highlights, etcétera, hasta llegar al final. Este es un método, eh, que se le podría decir, ahora, ambos son, eh, métodos que son en un entorno digital, pero este es como muy único, digamos, de lo que es la pintura digital, ya que es algo que no, no podréis hacer, eh, emulando, en, digamos, en la pintura tradicional, sobre un lienzo, sobre lo que sea. Eh, pero bueno, ya después de esto, tenemos lo que es, el color directo, o ya la emulación de la pintura tradicional clásica, digamos, sobre un entorno digital. Eh, en este caso, arrancamos, tiramos paleta de color con manchas, en la, en la primer, digamos, en la primer capa, y encima de eso, vamos generando formas, vamos generando personajes, lo que sea que tengamos que hacer, pero ya aplicándole color, desde el principio. Vamos directamente trabajando el color, y seleccionándolo a la paleta de color, desde un inicio, digamos, es otro trabajo mental, es otro trabajo, también, eh, en lo que es tiempos, ya que en la versión anterior, digamos, en lo que es capas de fusión, hay veces que terminamos teniendo, 30 capas, para, no sé, para el torso, o para un solo personaje, porque bueno, básicamente hicimos las máscaras, de distintas partes del cuerpo, y directamente tenemos, eh, cada cosa se para en carpetitas, y eso, y hay veces que llega un punto al final, más que nada, que es engorroso, eso ahora lo voy a mostrar, y en este caso, como es más parecido al tradicional, es un poco más plástico, tiramos pintura, tiramos la mancha, y encima de eso, en otra capa, hacemos el personaje, una sola capa para el personaje, y arriba de eso, eh, bueno, otros agregados, y muchas veces vamos combinando las capas, pero no necesitamos tenerlas separadas, para darle un color al final, salvo que se lo quiera editar, en general, pero bueno, yo ahora voy a hacer, voy a mostrar un poco, básicamente, eh, con la tableta, y compartiendo pantalla, como sería en estos casos, y también, bueno, no sé si quieren capturar pantalla o algo, yo esto lo voy a explicar, lo que es, bueno, los modos de fusión, que son mejores, para dar color, para dar luz, y para dar sombra, bueno, bueno, este sería el final, de eso, eh, acá, no sé si me deja, no, no me deja, quería hacer zoom, y bueno, hacemos con subpart, porque ya estamos, y vamos directamente, a la prueba, bueno, en este caso, no sé si se ve bien, quiero que sepan que, si Paco, se ve bien, se ve perfecto, bueno, yo estaba, no es que estaba haciendo tiempo, sino es que estaba arreglando lo que es, el lápiz, bueno, acá como verán, tengo un lápiz que tiene mucha guerra, ya, ya, antes tenía un recobrator de goma original, que se yo, se lo saqué, y le maté directamente cinta y papel, así que bueno, cada uno, cada uno trabaja como quiere, básicamente, pero bueno, tenemos dos métodos, eh, y el principal es este, con capas de fusión, tenemos la forma principal, acá tenemos un círculo, lo vamos a convertir en una esfera, a partir de capas de fusión, tenemos, eh, lo que es, primero para aplicar sombras, sobre, sobre esta forma, eh, la capa de fusión, multiplicar, eh, que no recuerdo bien cuál era la versión en inglés, eh, pero bueno, tengo ahora Photoshop en español, pero bueno, multiplicar, lo que vamos a hacer, es aplicar directamente sombras, no solamente, no solamente, hay algo que después vos, como dijo vos al principio, esto es como una introducción a los métodos básicos, eh, a herramientas básicas, y eso, ya si después, en lo que es pintura, en lo que es general valores, general volumen, o algo de eso, ya formaría parte, de, de otra charla, que toque solamente eso, por eso, casi yo me pongo a tirar, eh, tips, o cosas así de iluminación, pero bueno, no lo vamos a tocar tanto ahora, sino voy a mostrar qué tipo de capa de fusión usamos, en el caso de sombras, eh, se usa multiplicar, principalmente, nosotros acá podemos bajar, eh, o subir la opacidad de la misma, y bueno, le podemos aplicar sombra al objeto donde queramos, dependiendo de dónde está la luz, eh, un consejo rápido para esto, eh, primero, antes de darle luz a algo, eh, hay que encontrar el highlight, o hay que tener, tener en claro cuáles son las luces, eh, que pegan, digamos, sobre eso, hagamos de cuenta que el highlight, eh, en este caso, está, acá arriba, que le está dando la luz, puede ser ahí, pero más chico, ahí, exactamente, el highlight, en este caso lo estoy poniendo con, con superponer, ya lo voy a explicar bien, pero bueno, hagamos de cuenta que está el highlight ahí, y vamos directamente, sabiendo que la luz viene de ahí, aplico la sombra, donde corresponde, con la, con multiplicar, generalmente para sombras se utiliza multiplicar, se puede llegar a utilizar superponer, y entre otros, ustedes acá pueden directamente hacer esto, yo al principio cuando rasqué, me acuerdo que tocaba acá, y empezaba a tocar la flechita hacia abajo, y veía cómo actuaba sobre el, sobre la forma que está abajo, digamos, sobre el resto de las imágenes que estén abajo, eh, pero, pero bueno, multiplicar generalmente, cualquier color que nosotros seleccionemos, lo va, lo va a fusionar de forma opaca, sobre el, sobre el objeto que esté abajo, ¿Aquú? Sí. ¿Se puede hacer un zoom? Sí, ¿a dónde? ¿A la ventana? ¿A la ventana de multiplicar? No, no, a toda la ventana. Ah, sí, ahí está. Más grande, más grande. ¿Ah, sí? Ahí va, ahí va, perfecto. Perfecto. Bueno, eh, esto aplicando sombras en un, en un primer momento, con multiplicar, como dije, y después vamos a lo que es luz. Para luz, eh, se puede utilizar muchas. En este caso, está luz suave, luz fuerte, intensa. Ustedes pueden ir viendo cuál, cuál es mejor, pero generalmente yo uso luz suave, que es una forma, no es muy abrupto y mantiene mucho la imagen que está debajo, los detalles y eso, y superponer, que también mantiene mucho los detalles que están abajo, pero si la imagen que está debajo, tiene zonas que están muy cerca del blanco, el superponer generalmente las quema, y hay que tener cuidado con eso. Eh, para los que no estén, digamos, relacionados con el tema de lo, lo que es, lo que es quemar o no, quemar es, básicamente, son los dos extremos. Tenemos, esto, que es básicamente, no hay información ahí más que color blanco, digamos, entonces está quemado, con un exceso de luz, y tenemos también lo que es quemado de exceso de oscuridad. Así que bueno, siempre hay que mantener un equilibrio entre eso. Pero bueno, en lo que es luz, se aplica con superponer, luz suave, todo lo que es la tercera sección de las capas de fusión. Y después lo que tenemos, lo que es color, que la particularidad de lo que es color, es que, sí, existe la capa de fusión color, y uno piensa que es la única, o bueno, si no ha hecho antes, digamos, si no le ha metido, digamos, mano a lo que es la pintura digital de esta forma antes, piensa que la capa de color, es la única para eso, pero no, acá tranquilamente, eh, se puede utilizar otro tipo de capas, como los que se utilizan para dar iluminación. Luz suave, superponer, principalmente luz suave y superponer, porque ya luz fuerte, luz intensa, se comen, digamos, eh, lo que son las sombras. En cambio, luz suave y superponer, suelen mantener bastante, eh, lo que es, digamos, los valores que tienen por debajo. Así que bueno, básicamente, acá también lo que podemos hacer, no sé, vamos a poder ver, o si hubiera otro tipo de luz del otro lado. ¿Qué es eso? Ahí. Pero bueno. Y arriba de esto, no son solo estas capas, nosotros podemos agregar todas las que queramos, por encima de eso, si queremos saturar más, podemos aplicar superponer y empezar a saturar un poco por este lado. Lo que es, al tener una tableta digital y tener, podemos modificar los valores de opacidad. Flujo no lo toco mucho, flujo es, creo que es la distancia entre cada, entre cada, ¿cómo se dice? Entre cada iteración del pincel, porque bueno, los pinceles están formados por, básicamente, puntos, como las líneas, digamos, entonces, mientras más cerca estén, más fluido se ve el trazo, pero mientras más lejos, empieza a pasar eso. Y bueno, lo que, básicamente, con una tableta digital, podemos modificar, voy a agarrar un pincel más de pintura, podemos modificar lo que es, la opacidad, dependiendo de la operación que hagamos, y no es el caso de este pincel, que tiene un ancho fijo, no modifica directamente eso, solamente modifica la transparencia, tenemos otros pinceles como este, que bueno, si hacemos despacio, más chico, y así más grande, y más fuerte. Pero bueno, muchos de los que están acá, capaz que ya lo conocen, no lo han visto, pero yo hago la aclaración, porque también puede ser que hay otros que hayan entrado, ya sea por curiosidad, o porque les interesa en algún momento, meterse en lo que es la pintura digital, y bueno, hay que hacer un espacio para todos, porque bueno, como todos arrancamos en algún momento, bueno, está bueno, que no se queden con ninguna duda, si tienen alguna pregunta, de los comentarios técnicos, que puedo o no llegar a hacer, yo los voy a leer, y los voy a aclarar, así que también aclaro eso. Por otro lado, tenemos lo que es, la pintura, directamente, que bueno, vamos a hacer en este caso, la, yo tengo como una vieja confiable, y es que para estas pruebas, o algo así, suelo, hacer piedras, porque, no me tengo que reagir mucho por la forma, ya que son bastante aleatorias, pero, se puede jugar bastante con lo que son, con lo que es la luz y la, y la sombra. Así que bueno, acá tenemos una, la primer forma de una piedrita, y ya por encima de esto, por encima de esto, vamos a aplicar, valores. acá hay algo que no marque, pero bueno, más o menos me da una idea, que quiero que la luz, más fuerte esté acá, y acá vamos dándole forma, y acá vamos dándole forma, un segundito, ¿se escucha ahí, o se cortó? Ah, ahí está. Se escucha bien, perfecto, perfecto. Bueno, voy a hacer una, una clásica, una clásica roca, por así decirlo, yo acá lo que estoy haciendo, sigo manteniendo, estoy haciendo valores y todo, pero, en la escala de grises, voy a, voy a tratar de hacer algo, que puede ser que, que me mande el muere, ah, pero bueno, un poco por ahí, si el highlight está ahí arriba, vamos a hacer una quebradura, vamos a hacer una quebradura, que me empiezo a relamer los labios, o algo de eso, no es porque tenga hambre, sino es porque es un toque, que suelo tener, así que, que bueno, estoy, más que concentrado en hacer la piedra, estoy concentrado en no hacer, ese gesto. Bueno, ahí más o menos tenemos una piedra, y esto por encima, se lo podría haber hecho con capas de fusión, aplicarle ya directamente un color base, en este caso, vamos a aplicar un color, de este estilo, ahí tenemos un color base, y arriba de eso, aplicar, no necesariamente iluminación, sino a veces variaciones, a ese color base, lo podemos hacer dentro de, de esa misma capa, que acabamos de aplicar de color, primero voy a, mezclar estas, ahí ya tenemos la forma en blanco y negro, la seleccionamos, y por encima, empecemos a, a darle un poco de, de variedad, vamos a hacer rápidamente, ahí darle un poco, de variación tranqui, tampoco voy a poner mucho, pero no, va a estar tanto tiempo, y a esto le vamos a aplicar, luces, pero bueno, ahí tenemos, una piedrita, con un poco de, de tierra, un poco de óxido, un poco de, de algo, vamos a hacer una especie, de sombra reflejada, pero así, muy, 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 muy rough, podemos aprovechar, y esto es lo que tiene Photoshop, que no tendría Corel Painter, o si lo tiene, no lo tiene tan completo como esto, acá tenemos todavía las herramientas de edición, entonces, si acá queremos hacer, por una cuestión de velocidad, uno puede llegar a pintar un dibujo propio, o lo que sea, y empezar a hacer la sombra, cada detalle, uno, tratando de emular, lo, 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 lo que más quiera, la pintura, digamos, tradicional, pero muchas veces trabajando, estamos corto de tiempo, y eso, entonces, tenemos que generar ideas, tenemos que mostrar cosas rápido, entonces, en este caso, queremos, esta sombra reflejada, que se ve muy con la textura del pincel, directamente, podemos aplicar un desenfoque, de, de movimiento, corto, hasta ahí, más o menos, y bueno, se jugar también, se le puede meter un poco de daociano, algo de eso, se ve raro, obviamente, y esto lo podemos bajar, y hacer otra capa de sombra más, dándole más oscuridad, en la parte del contacto con el suelo, y podemos borrar un poco, esta parte me estoy desplazando más, no sé, porque bueno, es como la principal, ya después tengo un par de cosas para contarles, y eso, que va a ser bastante un poco más rápido, y de paso, me pueden llegar a generar bastantes preguntas, a partir de eso, vamos a tocar lo que es portfolio, y eso, bueno, acá tenemos la piedra, más o menos, esta sombra, es negra, esto es un consejo medio rápido, esta sombra directamente lo hice con el color negro, muchas veces podemos, con un solo toquecito, podemos hacer una sombra que en realidad sea marrón, un poco más oscura, y eso hace que sea un poco más natural, porque las sombras nunca son negras, digamos, salvo que apaguemos completamente la luz, pero siempre, siempre, hay un color más si está en un, siempre está, si está en el exterior, o lo que sea, bueno, ya me estoy poniendo a hablar de pintura, pero bueno, ahí tenemos la piedra, y lo que podemos hacer directamente con la capa de superponer, es aplicar algunas otras iluminaciones, que no tenemos pensada antes, o si, y lo queremos agregar después, por ejemplo, como si viniera un poco de luz, cálida de, no sé si de este lado, de este lado, que está en medio a lo lejos, acá aplicamos, si queremos que por encima, que refleje un poco la luz de, de lo que es el día, vamos a hacer que caiga un poco más, vamos a meterlo como si estuvieran un atardecer medio ahí, bueno, que haya como, que viene mucha luz desde arriba, y un poco de cálida del lado donde esté más oscuro, y bueno, ahí, básicamente, ese es un ejemplo medio rápido, de lo que es la pintura, digamos, con capas de fusión, si no, lo que hubiera hecho acá, directamente, es pintar esto desde cero, en vez de hacer esto en blanco y negro, lo hubiera hecho, aplicándole estos colores, de una, y si no, está el tercero, que le llamo yo, que es el mixto, en donde merchemos todo, y por encima de eso, pintamos tradicionalmente, pero, le damos color de una, pero ya usando los valores que tiene por encima, entonces acá podemos darle más detalles, robando color del que ya está, generando otras, otras vetas, generando lo que sea, inclusive se puede agarrar y darle, darle una iluminación cálida a este lado, pero un poco más fuerte, y yo ya le estoy metiendo color de una, no hay modo de fusión, es directamente pincel normal, por encima de todo, le podemos agregar un par de brillos, como si estuviera un poco mojado, también a veces que se le puede dar, porque, ¿qué pasa? la luz rebota también contra el suelo, y le da la forma, entonces, si rebota en blanco, lo que podemos hacer, uff, bajo mucho la opacidad, estoy acá usando un solo pincel, se puede usar varios, y la parte, por debajo, donde rebota la luz, también pega contra la forma, y no es totalmente opaca, pero bueno, básicamente eso es, el tutorial de cómo hacer una piedra, por ADG, con distintos métodos de pintura, así que bueno, algo adjunto rápido que voy a hacer acá, es bueno, cada uno puede elegir, yo acá les recomiendo, naveguen, después les voy a recomendar un par de sitios, donde pueden conseguir pinceles, pinceles ya hechos por artistas, que los ponen libres, digamos, y se han dedicado bastante tiempo, hasta tienen dinámicas de forma, y eso, y bueno, básicamente, pueden elegir los favoritos que quieran, o directamente hacerlo ustedes mismos, básicamente haciendo esto, por ejemplo, en una capa, en una capa, en una capa aparte, uy, está muy grande, ¿qué pasó? hago por ejemplo esta forma, esa sería la forma base de mi pincel, y doy a edición, definir valor de pincel, ya me toma esa forma, y se agrega al listado, es la forma que yo hice, ahora se convirtió en este pincel, lo que hacemos es, entrar acá, y empezamos a modificar, todas las variaciones de forma, de presión, de dispersión, o lo que sea, y vamos probando nuestro pincel, pero es tan rápido como hacer, una capa sola, hacer la forma base, y después, edición, definir valor de pincel, y después ir modificándola, y testeándola, así que ahora volvemos, a la presentación, cualquier duda sobre esto, lo que sea, me pueden consultar ahora, pero ya al final de la charla, vamos a hacer, va a ser solamente, un compendio, digamos, donde pueden bardearme, donde pueden también preguntarme, estaría bueno que me pregunten más, de lo que me bardeen, pero igual lo acepto, bueno, volvemos a lo que es métodos, bueno, no sé cuántos de acá, como les dije, están relacionados, están dentro de, de lo que es la industria, o se quieren dedicar, lo que es pintura digital, o algo de eso, pero bueno, acá va a haber un par de consejos, muy fácil, digamos, o sea, es una listita rápida, que si quieren, le pueden sacar captura, lo que sea, donde bueno, básicamente explico, en base a experiencia, en base a consejos, que he tenido también, de colegas, mucho más, que están hace mucho más tiempo, digamos, y que han funcionado, que los pude testear, digamos, en lo que es el armado de un porfolio, en lo más básico, pero igualmente, estas leyes, por así decirlo, que le puedes llegar a mostrar, te sirven, ya sé, para, para, de acá en adelante, yo lo sigo utilizando, igual que en un comienzo, así que bueno, lo que es porfolio, de pintura digital, lo mejor sería, que sea de 10 piezas, y no mucho más, esto haría mucho, pero básicamente, lo que tenemos que hacer, en nuestro porfolio, es seleccionar, lo mejor de lo mejor, que tengamos, y tratar, de que, ya sea el entrevistador, un futuro cliente, o lo que sea, o el equipo, donde vayamos a trabajar, puede tener, un vistazo, a nuestras habilidades, a nuestra experiencia, a estilos, y otros alcances, que nosotros tengamos, en un corto tiempo, no darle una biblia, de 50 páginas, donde hay, en esas 50 páginas, hay, 10 dibujos, por ejemplo, que, o 10, 10 ilustraciones finales, que son muy similares, o que son de un mismo proyecto, cuando una sola, ya, era suficiente, para dar el mensaje, entonces, lo que me refiero, acotado, no necesariamente, puede ser 10, 10 es el número, que yo tengo, como regla, pero, tranquilamente, pueden ser 15, ya 20, raro, salvo que quieras, meterte, muchos, digamos, hay muchas veces, entras en un equipo, donde no solamente, sos artista 2D, yo, ahora estoy, especializado, digamos, en lo que es arte 2D, pero, antes ha sido un poco, de lo que es UI, también un poco, de meter mano, un poco, de lo que es 3D, también, así que muchas veces, ahí sí, cuando necesitas tener, poner muestras, digamos, de multidisciplina, puede ser más extenso, pero, bueno, el orden estratégico, es básicamente, más allá del orden, caractular, por así decirlo, que tengamos primero personajes, después escenarios, lo que sea, es, en base a que, si nosotros conocemos el cliente, al equipo donde vayamos a entrar, o lo que sea, y sabemos, ya sea por su web, por las producciones que ellos hacen, o algo, cuál es el foco que tienen, por ejemplo, tienen un foco en personajes, pongamos primero los personajes, y pongamos un poco más, de personajes, que de otras cosas, no solo para auto venderse, y tratar de conseguir un puesto, tratar de conseguir un cliente, o algo de eso, sino también, básicamente, porque le estamos mostrando, lo que quieren ver, sino, básicamente, es como que, no hace falta, que mostrarle, de más, de lo que te pidió, o de lo que se busca, cuando al final, puede restar, en vez de sumar, así que bueno, lo mejor de lo mejor, como dije antes, trabajos propios, ideas originales, con esto me refiero, no a que, sean solamente, pueden ser solamente, trabajos propios, que haces desarrollados vos, para tu portfolio, y no para ningún otro, pero tranquilamente, pueden ser, trabajos que has hecho, en proyectos, que te has dado permiso, para eso, siempre tenés que chequear eso, porque si no, podés tener, problemas, hayas o no, firmado un contrato, de confidencialidad, que bueno, eso básicamente, te va a dar experiencia, a que estuviste trabajando, en proyectos, o equipos, y no estuviste solo, pero lo que me refiero, más que nada con esto, es no agregar, lo que serían fanarts, no sé si conocen, lo que son fanarts, o lo que es, que son, no sé, por ejemplo, nos gusta Juego de Tronos, no agreguemos tributos, o no sé, hicimos la caricatura, de tal personaje, o algo de eso, salvo que el trabajo, sea de caricaturas, eso es otra cosa, pero si, es de diseño de personajes, pongamos diseños propios, que hayamos hecho para nosotros, que hayamos hecho para algún equipo, pero que los hayamos desarrollados nosotros, si nosotros hacemos, ponemos un tributo, o una copia, capaz para práctica, o lo que sea, que se haya hecho de una obra, o de algún personaje, generalmente eso, va a restar, y no suma, a lo que están buscando, que es un diseñador de personajes, no alguien que, solamente maneje técnica, estudiando, por ejemplo, estudiando como ejemplo, el diseño de personajes, pero tranquilamente, puede ser cualquiera de los otros rubros, que les mostre, trabajos propios, ideas originales, y porfolio adaptado al cliente, en esto me refiero, igual, tiene que ver con todo lo que estuve hablando antes, pero bueno, yo recomiendo, tener un porfolio general armado, que es básicamente, darle foco a lo que mejor, uno hace, y también lo que a uno le interesa trabajar, porque a mí me pasó, en un caso que yo, laburé mucho tiempo, en lo que es UI, para videojuegos, que son lo que es generación de botones, recursos para cuando estás jugando, digamos, el indicador de cuántas balas te queda en el arma, y eso, que algo que, sabía hacer, pero, no era el foco mío, entonces empecé a sacarlo del porfolio, para que no me busquen de ese lado, sino que me busquen por otro, entonces muchas veces la estrategia, no es solamente para entrar a un cliente, sino también para entrar, con lo que nosotros queremos hacer, y que no nos empiecen a diversificar, por otros lados, pero bueno, eso también depende de las oportunidades, y de que cada uno tenga, porque bueno, muchas veces al principio, será la ocasión de que tenemos que hacer un poco de todo, y tener uno general, y tener otro que es el adaptado al cliente, que eso varía dependiendo de quién se lo vayamos a mostrar, que tiene que ver con lo que hablé anteriormente, eso sería la listita, la listita, para lo que es porfolio, si le quieren sacar captura, o lo que sea, tiene alguna consulta, ya después lo vemos, y bueno, acá les recomiendo, un par de sitios de interés, como es Artstation, donde podemos subir nuestro porfolio online, y está muy vinculado, con lo que es industria de videojuegos, CGI, digamos, cine en general, también para publicidad, para todo, pero bueno, está completamente en inglés la página, hay bolsa de trabajo, para empresas afuera, muy grandes, qué sé yo, y también hay desafíos con premios, pero desafíos que te sirven mucho, para agregar el porfolio, y que suman mucho a la chapa, se puede decir, si uno está buscando laburo en la industria, haber hecho un desafío en Artstation, muchos de los que saben, directores de arte y eso, lo suelen valorar, Vigens, muchos lo deben conocer, tiene ilustración, diseño, también cine, videojuegos, también está ahí dentro, pero bueno, tiene como un foco más gráfico, y para mí, se hace muy ordenado, para hacer ese porfolio, como porfolio online, por una cuestión de, cómo se ve todo, digamos, y más allá que también, la mayoría de los clientes, conocen Vigens, antes que Artstation, por ejemplo, y tenemos Avinart, donde, ahí pueden encontrar, muchos pinceles liberados, digamos, muchas texturas, muchos recursos, en general, y sirve para ocio, es como una red social de arte, no la recomiendo, para lo que es profesional, si uno va a pasar un porfolio online, no recomiendo Avinart, por la visualización, y por algunos problemas, que tiene en la página, recomiendo los primeros dos, Artstation y Vigens, que tienen una versión previa, en donde vos directamente, podés realizar una web, digamos, con distintas plantillas, de tu porfolio. Por otro lado, recomiendo, acá en Córdoba, iba mucho lo que es, el taller de conceptar de Burda, algunos lo pueden llegar a conocer, es uno de los conceptartes argentinos, más grandes que hay, digamos, un grosso, el loco, también está Nico y Matías, y Carla Sofía, digamos, con lo que es, desde taller de dibujo, básico, y un poco más avanzado, a taller de ilustración digital, que toca un poco más, lo que es pintura, que les he estado mostrando, pero está llegando más profundamente, y taller de conceptar, en lo que es diseño, de personajes, escenarios, objetos, lo que sea, fusionándolo con, pintura digital. Así que bueno, acá es Macpulenta Atelier, en Instagram, dejo el chivo, son amigos míos, así que, que bueno, básicamente, eso. Sacabús, no sé, directamente arrancamos con las preguntas. Bueno, buenísimo Facu, la verdad que, es un claro ejemplo, de cómo sacarle agua a las piedras. Depende mucho, la velocidad con la que se trabaja, era, es una pregunta mía, y la tengo, la que hay, es, es fácil, la velocidad en la que se trabaja, o, sí, ojo, es muy fácil cuando son piedras, cuando no son piedras, ahí se complica un poco más. Muy bien, pero bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, no hay acá, en el chat, alguna, si alguien quiere hacer alguna, si quiere hablar, si puede sumar una pregunta, vamos a habilitar también que, que sea, hablada la pregunta. También voy a compartir después, bueno, lo que es el Instagram, lo que es, creo que también mi mail y eso, por cualquier otra cosa, si tienen que conseguir una tableta, o alguna duda y eso, pero, el que quiera, preguntar algo ahora, de lo que no se haya entendido, o que me quiera, que me explasen algo más, o algo que no hayamos mostrado acá, que se puede llegar a hablar acá, genial. Así es. Bueno, ahí tenemos una pregunta de Marcos. Sí, buenísima la charla, quería consultar cómo encontraste tu lugar dentro de esta industria, y preguntar por espacios, o sitios web sobre pinceles. Bueno, lo que es, bueno, cómo encontré un lugar en la industria, no, no sé si voy a contar, bueno, puedo contar un poco la mía, pero también puedo decir un poco en general, en mi caso, tengo un foco más que nada con el tema de la industria de videojuegos, pero también estuve un poco en la de cine, ambas me llaman por igual, y bueno, básicamente, yo hice la carrera de videojuegos acá en Córdoba, una carrera que capaz tiene un 70% de la carrera es programación, y yo no me, no, la verdad que no me dedico a la programación, pero elegíse ir haciéndola, digamos, porque también fue como un modo de entrar, digamos, en una industria que era totalmente desconocida para mí, acá más que nada en lo local, entonces, ahí pude conocer muchos profesores que ya eran parte de equipos, desde ahí hemos ido a eventos en Buenos Aires, o lo que sea, y ahí es como que me podía, te podés ir ramificando e ir metiéndote en eventos, te puedo recomendar, o les puedo recomendar, eventos locales como la Game Jam, lo anoto por las dudas, creo que, no sé si ya pasó, la de este año, como está el tema de COVID, no se puede hacer, un evento donde se desarrolla videojuegos en 48 horas, y generalmente participan ya equipos que están trabajando, gente que está trabajando en la industria, y muchas veces en un entorno, digamos, lúdico, se suele hacer ciertas conexiones, y bueno, ya sea para entrar a trabajar, como también conseguir gente que uno lo puede hacer de tutor, en ciertas cosas, que no hay carreras, no hay cursos, no hay tantos cursos, donde, bueno, muchas veces estamos obligados a estudiar un poco de todos lados, y también está bueno poder consultar a gente que ya tiene experiencia, entonces, sería por ese lado, y principalmente hago hincapié en el porfolio, es lo primero, si vos estás estudiando, o estás trabajando en otra cosa, pero te gustaría meterte en la industria, darle el tiempo a tu porfolio, prepararlo bien, porque ese es tu currículum y carta de presentación, para poder entrar a laburar en cualquier lado, y lo que es pregunta de páginas de pinceles, te recomiendo Devinart, y también acá hay una, ya te lo voy a pasar, creo que se llama Everant, bueno, esta una es muy conocida, no sé cómo se pronuncia, pero es algo como Bruges C, en Devinart, buscando en el lugar de búsqueda, directo en el buscador, pones Bruges, y te va a salir de varios artistas, que han hecho sus propios pinceles, y no han puesto públicos, y eso es buenísimo, y acá tengo, estoy buscando, las de Piotr, y lo que es también cursos, Everant tiene también recursos, pero tiene muchos talleres, y eso que se hacen online, son pagos, pero los hacen referentes de la industria, así que también los voy a pasar a esta página, que es internacional, porque bueno, nosotros si bien tenemos una industria local, que ya está avanzando bastante, seguimos, obteniendo mucha info, y bueno, básicamente generando lo nuestro, aprendiendo digamos, de industrias más desarrolladas, como son, bueno, afuera, y entonces Everant es un ejemplo, de un centro, digamos, de cursos especializados para esto, pero bueno, no sé si respondí bien, a tus dos preguntas, pero ahí tenés la data. Sí, y te agradece la respuesta. Gracias, Juan. Quería agregar, que en nuestro tarifario online, hay una categoría, de ilustración, y Facu ha colaborado, con esos, con esos costos, iniciales, para tener en cuenta, y bueno, me parece que es súper importante, poder agregar, la ilustración, dentro del diseño gráfico, por más que a veces se vean, como dos ramas, diferentes, conviven todo el tiempo. sí, sí, totalmente. Eso, por eso, quizá, por eso, más allá que no era el tema de la charla, quise hablar un poco de lo que es, a veces no es tan conocido el término, del concept art, que es literalmente, es una rama del diseño gráfico, y que trata de eso, de desarrollar, de diseñar, y crear, de todo, para producciones audiovisuales. También estaba, quería agregar, bueno, anteriormente, para Marcos, bueno, tanto lo que es, la Game Jam, como también lo es, la Eva Córdoba, o cualquiera, o también puede ser la de Buenos Aires, pero la de Córdoba ya ha avanzado mucho, que es, bueno, la exposición de videojuegos argentina, ahí vas a encontrar un montón de stands, y también hay una ronda de porfolios, digamos, de gente que está buscando, para integrar en su equipo, y eso, así que, bueno, ahí podés llegar a conocer a muchos, para poder meterte en la industria. Buen dato, buenísimo. No sé si hay alguna pregunta más, Facu, vos tenías un par de placas más, para compartir tu porfolio. Creo que, ah, bueno, puedo mostrar ahí, pero bueno, básicamente, acá, un gracias, hecho en Paint, y acá tengo un poco de mi porfolio, para mostrar, tengo algunos GIFs, que pueden llegar a, que eso, acá los tenía como ejemplo, para que vean, este es de un principio final, bueno, claramente no lo va a reproducir, el visor de imágenes, pero bueno, es como un paso a paso, hasta llegar al final, aplicando pintura de forma directa. Ese es un ejemplo, y acá tengo uno mixto, también, ya ahora lo voy a mostrar, el cabeza de mina, donde bueno, este es bastante rápido, pero es con tac, 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 arriba, pintura, color, y hubo también pintura por encima, sin capa de fusión, no se ve también ahí, pero, pero sí. ¿Cuánto tardaste ahí? Y en ese, como es un proyecto propio, a veces uno le da todo el amor, y el tiempo, o también usa el tiempo que no tiene, a veces porque está trabajando, entonces a veces te demora mucho, cuánto me demoraría hacer esto ahora, y eso lo podés llegar a hacer en menos de una semana. Lo que mucho tiempo lleva es, cuando trabajas en un equipo, es la ida y vuelta del boceto, hay veces que haces como 10 bocetos, hasta que se selecciona uno, cuando se selecciona uno, solamente es pintar y producir, pero antes, lo que más tiempo llevó, es justamente el diseño, es pensar, digamos, todas las alternativas, ir viendo para qué lado es el que va, y cuando se elige, se hace algo así, que ya es final, digamos, ya es más, no mecánico, pero sí es solo producir. Y acá tengo, por ejemplo, este es viajito, la guerrera, que lo tenía en un costado de una hoja, cuando iba a la facultad, y después, bueno, se le fue aplicando todo. Se nota mucho también en el acabado, ahora los voy a mostrar directamente con cosas del porfolio mío, en el acabado, este por ejemplo, fue aplicando pintura de una, muchas veces si hacemos zoom, se notan bastante las pinceladas, en este caso, y está bueno el efecto, es como algo, es algo mucho más plástico, en cambio, si tenemos como la de R100, a donde está la guerrera, si nosotros hacemos zoom, casi que no hay pinceladas, se ve todo muy smooth, y se utilizan muchas texturas, al darle color todos con el pincel difuso, digamos, hace esto, digamos, hace como algo más cerca de lo que es un render 3D, de paso, a veces que te puede pasar, que haces algo así, te dicen, hey, ese modelo 3D, igual si no, está pintado, pero, pero bueno, acá también traté de meter un poco como si fuera sobre un lienzo, estas manchas, y eso son adredes, pero da todo un efecto de como si lo hubiéramos hecho, de forma tradicional, y un poco también de cosas, que capaz a veces no tengo tanto que estar en el portfolio de Vigens, que son más planas, que tienen que ver con otra cosa, este era para básicamente una oficina de edición editorial, y era como mostrar el proceso de forma ilustrada, desde la cabeza del autor que escribe, y pasa por el académico, hasta el, bueno, básicamente el diseñador que lo pasa a un entorno digital, agrega imágenes, videos, porque era material de estudio digital, y de ahí se va en este, en este disquet, bueno, a internet básicamente, y se lo descarga en el celular del alumno, digamos, que es el que recibió el material de estudio digital, y que está construyendo su, construyendo y deconstruyendo su ciudad mental, así para flasar un poquito en el final de esta charla. Bueno, espectacular. Bueno, así que bueno, bueno, volviendo a, volviendo al gracias, de verdad, muchas gracias a todos, cualquier cosa, bueno, ahí tienen mis datos de contacto, lo que sea, si tienen alguna consulta, voy a tratar de responder, disculpen, voy a tratar de no demorar, lo voy a meter, lo voy a meter, pero hay veces que soy medio, medio lerdo para contestar, pero, pero cuando contesto, contesto con amor, así, así que bueno, muchísimas gracias a todos, y bueno, si alguno se quedó con alguna pregunta, lo quiere largar ahora, es el momento, si no después, Gus, baja el telón, y nos vamos todos a escabiar, digo, a dormir una siesta. no, bueno, otro, un colega, un tocayo tuyo, te felicita por la charla, dice que mucha info, buena info, lo conozco, lo conozco de Facu, amigo, amigo de mi hermano, así que, sabés cuánto valoramos tu trabajo en ADG, nos parece fantástico, así que, nos alegra mucho que seas el primer invitado de 2021, invitado a la casa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, y bueno, ahí, ahí seguimos, por eso, ahí al final de la presentación, ADG, al lado del humilde loito del Cufo, que bueno, alguna vez vos lo revisaste, ese lobo, porque bueno, Gus fue mi mentor, en lo que es diseño gráfico, yo la marca que he hecho, es la marca propia, por las dudas, no quiero echar moco con otro, pero bueno, también he estado, me he desempeñado, al principio, bueno, y sigo, bueno, con diseño gráfico, ahora en esta rama, que es lo que es el concept art. Bueno, yo renuevo el compromiso, porque va a haber una charla de diseño de personajes, seguramente, en la segunda mitad del año, también con Facu, y bueno, le agradecemos muchísimo, haber estado presente, esta tarde, de viernes, de enero, para inaugurar, esta sesión, o esta sección, ciclo 2021, de capacitaciones de ADG, parece, bueno, dejo de mi parte, muchísimas gracias, muchas gracias a todos de vuelta, y bueno, que tengan un buen fin de semana, de mi parte ahí, para vos también, Gus, y para todo ADG, Córdoba capital, o toda la provincia, en realidad, así es, bueno, un saludo para todos, nos vemos en febrero, en vivo, para Emprendedurismo, en el diseño. de la provincia, y para todos, nos vemos en el próximo, Gracias.